La noche oscura puede ser, la de esa niebla ver caer, y el sol en una eclipse perecer. Pero sé bien que todo aquel que cree y clama con su fe, verá brillar tu luz y aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Hay veces que sin escuchar tu voz las penas duelen más, susúrrame en secreto y tendré paz. Un lindo, un canto, un clamor, un gran deseo de oír tu voz, tan solo una palabra, aleluya. 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 In every word, it doesn't matter what you heard The only other broken, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah La noche oscura puede ser La densa niebla ver caer Y el sol en un eclipse perecer Pero sea bien que todo aquel Que cree y clama con su fe Para brillar tu luz y aleluya Alleluia, hallelujah Alleluia, hallelujah Alleluia, hallelujah Alleluia, hallelujah Alleluia